Hola que pasa chavales, soy EMP289 y acaba de... osea parece que afuera esta pasando algo vamos a ver que pasa tío, se acabo de abrir el juego y pone... afuera esta pasando cosas, cosas Wow, el tren no? Otra hostia Logan, pare en el tren Wow, es la verdad que el juego este está lleno de cinemática Esta es la parte de atrás, ya voy yo Delincuente, delincuente y enemigo público número uno, Logan, manos arriba he dicho ¿Y bien? Lo tengo, vámonos Yusty, quieto Logan, ya te tenemos Vale, voy a tirar por el puente Ah, puedes volar Hostia como me mola, si son ciudades y todo Son edificios Vale, yo como si no hubiera pasado nada, no me he enterado de nada, obviamente A ver, carta de mamá La oficina de correo de atrás me ha dicho, por teléfono, que los diseños de mis colchas se asemejan demasiado al lenguaje cifrado de Dubos ¿Tú lo puedes creer? Si no sé nada de Dubos, salvo que son todos unos snooks Pues embargaron las colchas y mandaron unos tipos a interrogarme Por supuesto, las autoridades de fuente de viento intervinieron y me avalaron Las colchas ya dirán estas de camino Ah, aquí estamos, jamás voy a recibir las colchas Vale, esto es paro de maderadura Vale, creo que aquí tengo que poner paros también Ponemos dos Correcto Y ahora entiendo que hay cristales rotos, ya, vale Esta misión, creo que la tenemos hecha Perfecto Me faltan dos peces, tengo que ir a pescar otra vez, ¿vale? Y nito tablas de madera Tablas de madera se tienen que hacer aquí Tablas de madera, correcto Vamos a hacer seis Y tengo que hacer diez, tengo que hacer bastantes tablas de madera En principio, si yo me voy de aquí ahora y me pongo a autorrellenar Y voy dando al uno Claro, debería de borrarse todo lo que toca Vale, por cierto, tengo cinco Cinco, voy a irme con esto Y la rellenaré, ¿vale? Vale, vamos a subirnos aquí Vale, vamos a ver porque aquí hay misiones por todos lados Entiendo que está esta misión de aquí La de Jan ¿Qué? ¿No tiene nada que hacer que valear el Spiros? Pues me iré muy bien porque tengo un encargo para ti Esperaba encontrarme contigo o con Mía porque El maleante de Logan ha dado otro golpe Más concretamente a esta ventana del tren Y bueno, ya sabes cómo funciona la regla ¿Quién me ha llamado a gobernar? Vale, claro Sí Ahí está, vale Inicio de la misión Entonces vamos a darle a la M Que no es, ¿vale? Y es diez cristales Vale, pues Ahora iremos a ver la cinemática esa Por favor, no me entres ¿Por qué? Porque podemos irnos aquí Y bajar Como loco Vamos a pillar todo esto Vamos a pillar esto Ya que estamos aquí Vamos a darle esto Y a fuego Va a quedar por ello Tengo un montón de restos, ¿eh? Me mola Vale, vidrio Necesito hacer diez Puede hacer diez Perfecto ¿Cuánto es? Doce horas Bueno ¡Yija! Vamos a ver Uy, atrapa un caballón Entonces dice que no ha visto nada Vi un fuego Fuego Eh Vi un fuego en sus ojos Un deseo de venganza Que me dio escalofríos Vale, colega ¿Has visto algo que puede hacer En el juicio? No De eso no vi nada A ver si me entero Nadie ha visto llevarse nada No ha atracado a nadie Disculpe, señor capitán Soy Ernest De Atara Times ¿Tiene algún comentario Acerca de las declaraciones Sobre este incidente? ¿Quién es el tal Logan? ¿Y cuál de sus Intenciones? ¿Por qué acaba de pasar por ahí mía? Creo que puede llevarse En posición de armas De destrucción masiva Joder Madre mía, colega Tú no te enteras, ¿no? Yo soy el sheriff Capitán Es el gato Y aparte Yo soy el que hace las preguntas No al revés Puñeteros periodistas Casi me hacen perder el hilo Os podéis ir Pero recordad Si os viene a la cabeza Algo que podáis Judiciar para detener a Logan Avisear corriendo al cuerpo civil ¿Vale? Por supuesto Me subo a caballos Vale, tengo que ir a entregar Esa misión Que bueno Está rapidito ¿Vale? ¿Por qué pillo a todo el mundo Durmiendo? Siempre está durmiendo Este hombre Tú despierta Cabezón Hola gato Vale Hacemos la misión esta Todo lo que sea Por dinero Más bien Vale 433 de pasta Ni está mal Aquí está viendo El lomo de un gato Vale Y ya ves Esa traviesa de Mia Cometí un pequeño error Cuando dijo que no cobraríamos Por el turno de noche Lo que quería decir es que Sí cobramos No, no mal De hecho Esto es lo que hace corto Porque cobramos un riñón Sí, sí Ya sé lo que atrifa Eso es lo que Mia Dijo que pensaba Que no podría conseguir Un descuento Sí, bueno Queda desactualizado Lo siento Viejo amigo Pero si hicieran una excepción Contigo tendríamos que empezar A hacerla con todo el mundo Y eso sería hacer Demasiadas excepciones En fin No quiero tibar A la buena gente Del gremio del comercio Te acaba de pagar Esto es lo que me gusta de ti Owen Siempre eres puntual Con tus pagos En fin Tengo que irle Mis empleados no se Vale No sé qué ha pasado Pero bueno Hey, hola Spiros Ha llegado el momento justo Ha pasado algo rarísimo Grace ha tenido Ha tenido un pequeño altercado Con el horno Y en resumen La cocina ha volado Por los aires No te preocupes Todo el mundo está bien Afortunadamente Mia estaba disponible Para ayudar en el control De los daños Así que todo bien Pero me preocupa Mi impresión ahora Es que la noche En la que el cocino explotó Vale Le he dado sin querer Vale Sin el descuento de Mia No puedo dejar Que Grace pague el pato Tendré que Malcomer durante meses O años Ya ha pagado a Yana A mí no me importa Porque bueno Estas cosas pasan Pero no puedo Soportar dejarla En un estado tan vulnerable Esto es lo que me explico Bueno Pues aquí es donde entras tú Como albañil Solo tienes que convencerla De que las preparaciones No han sido tan caras Así no se sentirá tan mal Vale Vamos Está bien Quita Coño No 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 pases por ahí en medio No Está bien Pero No nos precipitemos Tenemos que estar preparados Y vamos a hacer Que Grace Cambie de opinión Tiene la capacidad De darle la vuelta a todo A lo mejor está en el equipo De debate o algo Joder Que pesadilla Este es el plan Te preguntaré lo que te pregunte Y sígueme el rollo Capichi Supongo que estamos En la mejor paración Vale Bien Vale Perfecto Inicia Pero tenemos que ir ahora O podemos ir cuando queramos Tengo que ir ahora ¿En serio? A ver ¿Quién me da más dinero? Pues esta Vale Tengo que comprar algo más aquí A ver En principio no Porque a ver Esto no tengo que comprar nada Aquí nada Y recetas Aquí hay muchas recetas Esta entiendo que la tendré que comprar Dentro de poco Mira Esta la voy a comprar Me voy a esperar Me voy a esperar Hombre Me voy a esperar Está caro Hola caballito Vale Owen ¿Ya hablo contigo? Me con tu padre Vale Entramos aquí Son las diez y media A ver Yo creo que tiene que ser aquí Owen Regalar Pelear Jugar Intercambiar recetas ¿Podemos intercambiar? Claro Cuéntame Ah Por cien de pasta Qué bien ¿Y dónde tengo que hablar Con esto? A veces Es que ahora sí que Os dais cuenta Que ahora sí que me marca Ah no Es en la cocina Aquí abajo Ah amigo Solo tenemos que poner un poco de sal Otra vez Gracias jefe Está un poco mal De la cabeza También te lo digo Parece que alguien No ha aprendido mucho Pero no pasa nada Mira A quién traigo No hay nadie mejor Para ayudarnos A sacajar el tema De la explosión Ah Hola ¿Y tú Aún sigues con eso? Le armé buena Y yo tengo la culpa Pienso pagarte Las obras completas Da igual Lo que digas Hey vamos Que no es para tanto Y si lo fuera La luna azul Tiene bastantes ahorros Para cuando llega A la tormenta O en este caso La tormenta de fuego En cualquier caso Ya que todo es solucionado Y casi no me ha costado nada ¿No me crees? Pues pide un segundo opinión O un buen meguilla al ojo Vale voy a picar Espíritu Piensa decirme la verdad ¿No? Empecemos ¿Cómo te llamas? ¿A dónde quieres llegar? Tengo mis motivos Tu nombre por favor Vale Siguiente pregunta Siguiente ¿De dónde eres? Fuente de viento Hace un Hace bueno en esa época de la año Muy bien Entonces es un nuevo vídeo Eso se mira Ahora sé qué pinta tiene Cuando estás diciendo Diciendo Si contestas sinceramente O no Ya puedes preguntar Lo que la verdad Quiero saber Y ni si te ocurra Retroceder la verdad Para ayudar a Owen A hacerme cambiar de opinión ¿Entendido? Eres como un libro abierto Para ir Ahora Dime a Loñir ¿Cuánto ha costado La sombra de la cocina? Pues ya verás Más Que unos cuantos vasos de leche Pero menos que un rebaño De Jack Major Ha sido barato Sí justo lo que dije Entiendo Siguiente Los acontecimientos en cuestión Tuvieron lugar hace dos días Y el segundo día Cuando vino a trabajar La cocina ya estaba Perfectamente En perfectas condiciones Hay algo aquí que no me cuadra No me digas Que ahora los albañines Saben hacer magia ¿Qué quiere decir? Grace Hay dos albañines en el pueblo Y están a tope Lo que pasa es que Están acostumbrados Al viejo Manson Y sus quejas Pero esto no es nada ¿Verdad? Sí es algo normal Yo también podría hacerlo Mia solo le dedicó Una noche Es increíble Es imposible que yo pudiera hacerlo Es algo normal Ya veo Siguiente pregunta En cualquier caso Algún hubiera tenido que pagar a Mia Por trabajar un turno de noches Pero ¿Cuánto costaría eso? Bueno Como es una chica muy amable Mia me hizo un descuento La diferencia era tan pequeña Que casi se me olvidó No sé ¿Puede que fuera gratis? Sí Solo un poco más de lo normal Vale Joder Qué pesadilla Esto me mata a mí Mata ya con tercer grado No hay mucho más que decir Jefe La verdad es que tienes Bastante que decir Para decir Que no hay mucho que decir ¿Por qué siempre interrumpes Cuando le hago la pregunta a Spiro? Estoy empezando a pensar Que estoy con Chavados Jajajaja Bueno va Si algo Así Les hiciera al crimen de comercio Tu jefe ya le estaría como Owe Es decir Insistiría a pagar los daños De su propio bolsillo Claro No tengo idea Hola Sí pero la cosa es Spiro Que creo que sí tiene ideas O cree muy listo No Owe No podría ser más evidente Este asco Canchabado con Spiro Sin embargo Está bien Uff Owen Tengo que decir Que tu dedicación Con respeto a tus empleados Te hace más Que el dueño de esto El líder inspirador Estoy curioso de llamarte amigo No me rompas el rato Ey caray Bueno Creo que no nos habría un puesto de acuerdo De no ser por Spiro Bueno pues ya está Por favor Podemos acabar ya Sí que gracias Spiro Por ayudarle a zanjar este tema Estoy en deuda contigo Nada de dudas Hijo de puta Qué chapa me han metido Por la mañana Muy bien Sigamos con los nuestros Qué chapa me han matado Mira Porque hay un baúl Y lo voy a reventar Mira Chile Ojo Mira Acabo de robar Acabo de robar También te digo Que me han matado Tanto hablar Vale ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo caballo ¿No? Bueno Caballo Vale Podría haber ido andando También te lo digo A ver A ver Tú Coméntame Oye Bien Otra vez de compras Qué casualidad Por desgracia Tengo un tanto de trabajo Atrasado ahora mismo Que no puedo sacar tiempo Para ayudarte Ojalá pudiera dividirme En tres partes ¿Necesitas alguna ayuda? Yo me gustaría De agradecer enormemente En una entrega sencilla Simplemente tienes que Entregar esto al cliente Cuanto antes Vea Se trata de un condimento especial Que ha pedido Owen Para la taberna Vale Perfecto La taberna Luna Azul Sí, vale Mi almacén garantiza Entrega 24 horas Perfecto No es que esté muy lejos Vale Necesito tornillos Todos Es lo único que voy a comprar Vale Uy, ¿esto qué es? Espada y escudo de bronce Uy, no está mal Pero no Necesito muchos tornillos Acabo de salir de aquí Y me voy a meter aquí Otra vez Venga Ventaja de no tener Que bajar del caballo Por cierto Hola, Owen Toma, te doy esto Así que está ayudando a mí Vale Perfecto No, tengo que irme Me he caído Puta madre Caballo ¿Dónde está mi caballo? Tú Bueno, da igual Vamos andando Voy a pillar esto De forma de hacerme dar vueltas La madre que os parió Ya se lo has entregado Qué rapidez Pues si estaba al lado Podrías haber ido andando tú También te lo digo Bueno Bueno, vamos a ver Qué misiones tenemos disponibles Las sombrillas Crítales rotos Vale Entra el ganzerrock Vale Una cuestión Vale, lo de pescar Vamos a ver cómo va lo de los vídeos Hola, Coco Vale, tenemos que ir a por madera Seguro Vale Vale, aquí me faltan tornillos Tengo cinco Wow Voy a por madera Y a pescar Vale Vale ¿Con qué botón se puede mover esto? Ocultar Salir Abandonar Mover caja Abrir menú de funciones Eh Dividir Vale Confirmamos Esto lo dejo aquí Correcto Oye Y lo de la basura Aquí no Correcto Y esto debería ir a Tecnológico Bueno Vamos a poner en tecnológico Los tornillos Y es verdad En mineral También es verdad Que esto y esto Como está pulido No debería de estar aquí Te voy a poner en tecnológico por ahora Vale Y ahora voy a ir a comida Y vamos a dejar los chiles Esto va afuera Y se lo vas a poner en madera Mineral no Pero en madera En natural Bueno Bueno esto se va a tecnológico Ahí estamos No quiero esto Que por cierto En ropa Tengo puesto Esto Ahí estamos Y esto también Y esto también Vale Y esto era lo que me daba comida Vale Y si voy a comida Y si voy a comida Perfecto Voy a entregar Vale Es lo que voy a hacer Recordar Me voy a por madera Que es muy importante Y bueno Voy a ir al museo Primero Vale Vale Estamos en el museo Supuestamente Si yo le entrego esto Diez discos En serio O sea Esto Ah puedo hacerlo Desde aquí No hace falta Me está diciendo verdad Que no hace falta No hace falta llevarlo encima No, no, mira Perfecto Eh No me hace falta Llevarlo encima Habla Vale Pero Solar No tienes objetos De esta categoría No tengo objetos De esta categoría ¿Y dónde va esto? Inventar Esto es un Eh Objeto de efecto Suerte Hecho Eh Exposición mediana Vale Esto es Exposición grande Exposición mediana Ah, pues si Yo tengo No Exponer Confirmar Pero que puedo poner ¿Puedo poner arma? Exposición mediana Anda, pues si Espérate Acabamos de dejar el hacha Vale Pero entonces ¿Qué ventaja tiene? O sea ¿Me está diciendo verdad eso? ¿Esto qué es? Examinar ¿Dónde? ¿He pasado? Vale Pues nada Pues nada Lo hemos dejado ahí Y ya está En serio No se van a quitar De la puta puerta Me cago en tu vida A ver Dale un poco Por culo Que se quedara ahí La puerta Dando por saco A ver tú Toma pelotis Toma Perfecto Confirmamos Que encima Creo que no hace falta Llevar las cosas encima Está muy bien O sea Está bien Solo tengo que llevar las cosas Pero Ah, puedo comprarte Disco Uff Uff Gorra de minero No está mal Tiene tienda de relación Equipada con una linterna brillante Para guiar un minero Por seguridad No está mal A ver Lo de llevarme disco Datos 230 Es que no tengo tanto No tengo tanto dinero No lo voy a hacer Podría, ¿vale? No descarto que Es buena idea Pero No tengo dinero ahora mismo Voy a ver si pillo madera Vale, ya que estoy Obviamente tengo que pillar madera, ¿vale? Pero Vamos a pescar Los peces que La he liado Parda antes, ¿vale? Y es porque está aquí siempre Pidando al infinito Bueno, vamos a pescar Entiendo que estos peces No los puedo pescar, ¿no? Ah, por Ah, por la cara Uy, se me acabó Toma Un de obra ahí Otro de obra ahí Me espero No tengo prisa No tengo prisa Este lo puedo pillar Se me ha escapado Yo de puta Oye, oye Qué bondadilla tiene Vale, tengo que clavarlo Si no Tú, tú, tú Ahí Ajá Vale, creo que ya va bien De peces Pero bueno Uy, ese mola Tiene pinta Que ese es especial Vale Ahí hemos pillado Uno especial A ver, frenad un poco Bacho Uy Uy, se me ha escapado Este, este, este Este va despacito ahora Ahí Ahí estamos Y aquel llegó Aquel estamponado Vale No Bueno, me sobra Vale, voy a dar a la S Por saber Barracuda Arenera Perfecto Deja de pescar Sí, confirmamos Era todo lo que necesitamos A ver, sigo pensando que Muy bonito esto Pero Quiero decir Que me está disparando un pollo Artificero Y me da exactamente igual No digo que no Pero, o sea Es que me quita tan poco O sea, es como que me da Bastante igual Que me ataque Pero bueno De verdad De verdad En serio Quiero coger esto Y le pego a un bicho ¿Por qué no me deja? O sea ¿Por qué? Ah, no Que es así Ah, que son los de buscar Pero aquí Pues ya pensaba que era de voltear Eso explica muchas cosas Vale, pues nada Suficiente He cogido mucha madera ¿Vale? Vámonos a casa Y vamos a gestionar Todo lo que tengo que gestionar Bueno, y aquí estamos En verdad Con esto 18 de energía Vale, pues ya estamos aquí Lo primero El pescado Hazme los 5 Pillamos la madera Hazme 10 más de madera Bueno, realmente ¿Cuánto necesito? Tengo 6 Necesito 4 ¿No? Sí Vale, podemos hacer 4 Recargamos Y ya está Y ahora voy a poner todo Lo bueno de esto Entre comillas Y esto que mirad Le das al 1 Le das al 1 ¿Qué os dice? Fuera Esto no hace falta llevarlo encima Así que de puta madre Coordenar Esto es el resto De madera de calidad Ah, vale La mierda ¿Dónde la estoy poniendo? La mierda ahí Esto ¿Por qué no lo deja ahí? Este pescado también Vale Y ¿Por qué no? Ah, la madera esta Claro, no está abajo Vale, pues en principio No tenemos que hacer Hacer mucho más Aquí me faltan los 12 tornillos Que no voy a poder hacer nunca Aquí Bueno, esto Necesito Cuero básico Necesito 2 Lo fabricamos Esto Lo podemos fabricar Necesito 3 tablas de madera Ah, y esto me falta Necesito la picadora Pero no puedo hacer la picadora Porque me hace falta El banco Ya lo tengo, ¿no? Y esto 18 Requisitos de materiales Banco Sombrilla Ah Y cuero básico Necesito 4 Tengo cuero 2 Porque he hecho el banco ¿No? A ver Cuero básico 2 Necesito 2 más No puedo Necesito matar Monstruos Me sale de trabajo Tiene la piel de animal Sin procesar Vale, tengo que matar Más animales Para poder hacer esto Claro, y esto es Para objeto de puesto de montaje Uno Tengo que hacer esto Necesito la picadora Que en principio La picadora no Es lo que estamos haciendo Ahora No, entonces Necesito la refinadora Losa de mármol Necesito 2 Losa de mármol Eh, mierda A ver Para esto Necesito 10 Tengo 6 Tengo que hacer 4 ¿No? ¿Sabes qué? Hazme todas Y así al menos Me detengo Vale Entonces Losa de mármol Podemos conseguir Hoja de bronce Tengo que hacerlo Y me faltan un montón De tornillos Pero bueno La hora que es Dormimos y ya está Mañana más ¿Vale? Hostia ¿Sabéis qué fallo he tenido? Yo con los coños Voy a pillar los peces Pero he tenido un fallo Bastante gordo Y es que Tenía el vidrio Vale Y no lo he Y no me he puesto a hacer Voy a hacer 5 de vidrio ¿Vale? Que va bien Eh 5 de estos Perfecto No puedo Porque me falta Ladrillo de mármol No puedo No tengo ladrillo de mármol Ah, lo estoy haciendo ahora Vale A ver ¿Qué es esto? De sempre investigación Esto es Mesa de trabajo intermedio ¿Vale? Adquirimos Pero ahora me falta La ¿Cómo hago esto? Para mejorar Losa de mármol Cable de cobre Pizapieja Pano de madera dura Me falta todo Me falta todo Vale Pues tendremos que ir a Sí o sí A conseguir Más materiales ahí Para poder investigar Vale Autorellenar Nada Un momento ¿Pero no he hecho el banco? No lo he hecho ¿Por qué? Vale Ahora sí que me he hecho el banco ¿Vale? Pues no lo sé Nada más Vaya tú como lo ha liado Quita, hombre Vamos a ver Mira Ahí hay uno que hay que entregar Que es lo del vidrio ¿Vale? Este lo puedo hacer easy No me voy a bajar Ni del caballo Arreglamos la ventana Perfecto 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 Mira ya Ya sale a la ventana Estupendo ¿Por qué haría San Rock Sin la ayuda Del gremio de comercio ¿Vale? Con pasta para mí Y de repente Hay un montón De misiones secundarias ¿Vale? Vale Vamos a darle a la fe Pero hay un montón De misiones secundarias No, ahí lo de fertilizante Ahora me tienta Vale Vamos a ver Porque hay un montonazo De misiones Aquí hay una A ver Vale ¿Dónde está la entrega Esta de Esto es Sospechos habituales Las pitas de los yaques Granjas A ver Vamos a ver Misiones Este Activamos esta misión Y esta ¿Vale? Vale Vamos a ver Lo de los peces ¿Dónde está? Esta es Las escalas Casas de árbit Vale Una cuestión De peces salados Vamos a hacer Lo de los peces salados Y si me encuentro Misiones Pues las haremos Por el camino Hola Hola mía Buen trabajo Yo también tengo los míos Vamos a tornarnos A tomarnos el resto Del día De descanso Y mañana Podremos empezar Con energía No te preocupes Yo paso Yo a buscarte Por la mañana Vale Perfecto ¿Qué está leyendo un libro? Joder Vale Espera mía Y ahora tengo que ir A hacer la otra Y te ha tomado Tu culo Vale Para el cementerio Hola 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 Mort Ah gracias joven Te ha pedido Que me lo traigas Esto es demasiado Bueno como en este Saco de huesos ¿Qué es pescado tan delicioso? Dices que lo has capturado Tú ¿No es maravilloso Ver los resultados De algo que has Criado con tus propias manos? ¿Cualquier persona Que trabaje duro? Pues claro Podrá calentar La tetera Gracias de nuevo Bien Me ha liado Caseta del cementerio Vamos a ver Jeje No me esperaba Que alguien joven Como tú Tuviera tiempo Para pasar un rato Con un viejo Como yo Que ya tengo un pie En la tumba Sandrock Es un lugar Asolado Por el desastre Pero cuando llegaste Se encendió En mi interior Un rayo de esperanza Sé que puedo ayudar A reconstruir Sandrock Bueno vosotros Los jóvenes Sois optimistas Y seguís adelante Sin mirar atrás Ja Recuerdo cuando yo Tenía esa energía En mis tiempos Sandrock Ha pasado por mucho Hasta llegar A convertirse En lo que es hoy Y mucha gente Ha luchado Por estar Por este lugar Con uñas y dientes Pero me preocupa Que todo esto Sea en vano El caso es que Madley y yo Obtenemos mucho cariño A los albañiles Cuando sabros Que estaba creciendo Reclutamos a varios Albañiles Trabajadores y valientes Construyendo el puente Del cañón De Shorash La granja rocío Y todo lo demás Que ves a los alrededor Pero el precio Fue elevado El efecto que todo eso Tuvo En el entorno Fue devastador Espero que Mía y tú Nunca olvidéis Que el entorno Son los cimientos De un desarrollado sostenible Bueno Espiros Ya hablado Muchas gracias A ver Podría lerme Todo el texto Pero mucho texto Mucho texto Vale Y ahora ¿Puedo robar algo? ¿No? Vale Lo importante Era robar algo Vale Vale Pues así de pronto Tengo como un montón De mini misiones Que ahí le habría Que ir a hacer Vamos a ver A esta de aquí Y ya vemos Oye Este mentero Está Está Oye Calla ahí ¿Qué es? Coyito hombre ¿Cómo empezaste aquí? No tiene pinta Pero guau Pero ¿Y todo eso? Calla allá Tío Hay muchas cosas Que están locas ¿Vale? Esto de aquí abajo ¿Qué es? Pero aquí hay una parada Aquí hay cosas Examinar Una puerta está cerrada No se puede entrar Joder Pues no Me voy Madre de Dios Otra misión A ver 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 Oye Oye Espiros La última Matito El récord de velocidad ¿Podrías Por ventura Molestarte con otra entrega? No hay problema Qué maravillosamente Reconfortable Aquí tienes una caja Y se signan Para fan Vale Perfecto No sé Me da igual O sea Que tengo que hacer Más cosas Más cosas Vale Seguimos teniendo aquí Esta caja Que voy a pillar Pilar por 75% Me da igual Me da igual Gabinete sencillo Mueble a largo Madera Eh Que podemos pillar A ver Sal No está mal De precio Pero no puedo pillar Así nada Que valga la pena ¿Verdad? No Y vender Tampoco tengo nada Así que te vaya a vender Así que nada Ahora tengo que ir A entregarle A aquel tío Eso Bueno ¿Sabes qué? Que voy a activar Las dos miseras Estas que hay aquí Disculpe señora Tiene un momento Acabo de llegar A Sandrock Y sería una tragedia Dejar pasar la ocasión De esta Hablar con una dama Tan estilosa Como usted Por las estrellas ¿Has oído Espiros89? Solo los caballeros Educados de Atara Son capaces de usar Palabras así ¿Qué puedo hacer por usted? Comprendo Mi nombre es Ernest Por cierto Y vengo de Parte de Atara Time Esperaba poder escribir Un artículo Sobre ese bandido Que haya estado Atormentando a la ciudad Oh, se refiere a Logan ¿No? Mire usted Usted no iba en el tren ¿No? ¿Por qué no quiero saber Nada de ese malete Si lo hubiera visto? Mi opinión es que Mejor que puedo hacer Son las maletas Ese Logan está En busca y captura Así que Me da a mí que No le va a hacer Ninguna gracia Que un señorito Urbanitar Resinado Y elegante Como usted Ande metiendo La raíz de sus asuntos Si tiene que escribir Sobre algo Escriba sobre el paisaje Pruebe nuestras salchichas De Jack Mayo Son tan buenas Que incluso La gente de Portia Viene hasta aquí Con lo bien que iba Estos días No avanzo a nada Me está resultando Imposible conseguir Declaraciones Tanto miedo Le da agetismo ¿O será en mi colonia? ¿Y por qué vas a hablar Conmigo? Oye tú ¿Por qué no querrás Contentarme Alguna pregunta Sobre esta Logan? Prueba la iglesia Ya lo he hecho No puedo ayudarte Bueno Gracias por escucharme Si es que Ah pero que tengo Una misión A ver El misterio bandido Dio con el vagón Pero por sorpresa De todo salió Con las manos vacías ¿Cuál será el motivo? La verdad Cállame Pero entonces Tengo una misión Haz la entrega Esta misión Ni se ha activado Así que nada Aquí hay otra Par 10 Por mis barbas Meve Te has dejado La puerta abierta No querido Entonces ¿Dónde diantes Están todos los Yame y York? Parece que la valla Está rota No recuerdo Haberte pedido ayuda Al pañique Además No te conozco de nada ¿Quién te crees que eres? Pues dándote por aquí Pues íbamos a la olla Y criticando el trabajo De ciudadanos honrados Como yo Tranquilo hombre Que solo quiero ayudar Vaya vaya Había escuchado De que iba a llegar Los arrañeres nuevos A la ciudad Pero no esperaba Que un par de criaturas Recién destetadas Aunque no me sorprende Desde que empecé A secar el sumito De agua Nadie arrima al hombro Vale Si si como lo oye Tenemos huevos de gallina Para regalar Dos calcetines Para cada pie Y agua Agua deliciosa Si Y mucha Y muchísima También No como últimamente Vale Dormirse Seguir escuchando Vale Seguir escuchando Vale Vamos a pasar Vale Seguir escuchando Seguir escuchando Vale Perfecto No me entiendo Y yo que consagrar Me pongo con ello Vale Perfecto No me entiendo De nada Pero me da toda la pereza Escuchar a este hombre Y por lo que estoy viendo Al juego también Vale Necesito la mierda Que quieras Puedes conseguir Admito que Vuela mucho Ir a caballo Me parece Súper Divertido Vale Ernest Sospechos habituales Ah Tú otra vez Hola Imagino que no habrás Cambiado de opinión Claro Pregunta De verdad Fantástico Toma un momento La voy a hacer Muy libertad Para esta entrevista Intente mantener La posibilidad Por encima de todo Que tus sentimientos Es optimales En Jem Primera pregunta ¿Coneces a Logan Eversamente? No Nunca lo he conocido Vale Pero llevas un tiempo Viviendo aquí ¿No? Seguro que tu perspectiva Aún me puede ser De utilidad Dime que a qué Esto tiene No Eh Contarle Eh Le conto lo que sé ¿Vale? Así que tú tampoco Lo has visto la cara ¿Eh? Yo se lo vi De refrilón Vale ¿Qué sabes del cómplice Del hogar? El tipo que ayudó Al tren Creo que se llama Sin comentario Es Uri ¿Y yo como lo sé? Vale 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 Parece que hay varios misterios Que rodean a esa persona Ya le daré O en cualquier caso Gracias Vale A ver que sí Muy bien Mandidos en el tren Perfecto Calla hombre Pesado A ver ¿Dónde está el otro? Esto es ¿Dónde? Aprendí ¿Qué haces ahí? Fancy Hace un momento Estaba aquí arriba Joder Qué forma de dar vueltas Vale ¿Dónde va? ¿Este es el médico? Puede ser Hola médico Entrega Entrega ¿Por qué? Ayuda a Arvio Con las entregas Gracias Muchas gracias Por nada Habla con Arvio Vale Yo que estoy aquí Una cosa ¿Este es que no puedo hacerlo Desde el caballo? Me jode Porque coger esto Está bien ¿Vale? Vale Ya hemos hecho esta entrega A ver Tú pesadilla ¿Cómo fue? Aprecio a Uri Está enfadado Oh Qué pena ¿Cómo puede alguien? Vale Por cierto Arneil Puedes estar seguro De que no me he olvidado De una recompensa Por tu ayuda Vale Gracias Espera a mí Eso es mañana Al menos Hemos hecho las misiones Tengo alguna mision activa Así que tengamos que hacer La pista Vale Consigue los materiales Vale Dos cuerdas A la buena Vale Y esta Vale En principio Podemos coger algo más aquí Ahora me refiero No te ha pasado el día ¿Te ha pasado el día? Puedo venir a que comprar más Vale Y todo Todo hay uno ¿Qué dices? Me ha matado En verdad Se llama Uru Mira A ver En naranja no tengo Esto no puedo hacerlo Esto ni de coña Vidrio Pues mira Vamos a hacer esto Aceptamos Perfecto A ver Aquí hay algo que podemos comprar O que necesitemos ¿Esto qué es? Rizador Mola ¿Esto qué es? Es tan tan sencillo El cobre La taza Ah Esto sí que lo voy a comprar Me apetece comprarlo Perfecto Vale Pues Lo primero Es que ahora tengo Otro cofre Perfecto Muy bonito el cofre Vale Procesador Esto necesito Cuatro de esto Tengo tres Bueno Entre comillas es fácil Porque puedo Mira Cuatro ladrillos de mármol Lo que me va a permitir Hacer dos de esto Y hasta reloj Primero Ya que estamos aquí Vamos a Este justamente No Pero lo demás Son rellenadas Lo que no entiendo Esto Porque no se Ah vale Porque lo tengo equipado Vale Veamos Misiones Así que tengamos Dos de estos Dos cuerdas Vale Quita hombre Vamos a ver Qué vamos a hacer aquí Dos cuerdas Perfecto Cuero básico Tengo que matar animales Podemos hacer esto Que además Ah con los restos Podemos hacerlo Una de bebé Dos cuerdas Y esto necesito hacer Dos Y esto es Palo de madera ¿Cómo se hace el palo de madera? Aquí Palo de madera Necesito hacer Cuatro Vale Por hacer Dos Vale Uh Excepcional Uh Mira Causa 10% más de daño A los enemigos Con mayor nivel Probeidad de crítico 25 a 31 Uy entonces Espérate ¿Cuál me puedo quedar? Vamos a ver Porque yo tengo este Que es de 26 a 31 De 27 a 32 Y de 25 a 31 Esto me da Robo de vida Vale Me mola Robo de vida Me parece bien Esto lo quitamos Esto lo quitamos Esto lo ponemos aquí Y ya está Vamos a entregar misiones Bueno Espérate Sí Súbete A ver Tengo esta entrega de allí Y esta de aquí Así que vamos a hacer primero esta de aquí Hola Cooper No está mal no Con gente como tú aquí Sandro volverá a estar en plena forma De vez en cuando te avisaré Por algún trabajo más Decir Decir resistir Retirar 30 a 32 Vale Perfecto Mira me ha dado pan Y cooperación Bueno No se te dando cuenta Porque no estaréis viendo en el juego Porque lo estaréis quitando Pero hay una cosa que está súper chula Que me acabo de dar cuenta Eh no Este 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 Así sí Vale Vale Perfecto Misión completa Digo que según por donde va andando el caballo Os comento Que se oye diferente Fijaos Está muy bien hecho Porque es un sonido diferente Según en qué En qué material esté Ah En Carlos Habitual es uno No puedo pillar más ¿No? Hoy no Vale Vale Tendría que ir Si o si A por Recursos Vale Lo primero que voy a hacer Es una cosa importante Que es Voy a coger esto Y voy a recuperar todo Porque quiero ver A ver Otro La sombrilla Aquí está la sombrilla Máquina La procesa Tengo Eh La picadora No la tenía Vamos a hacerla Porque creo que es más fácil Vale Enzamblar Cojinetes Tengo Ladrillos Tengo Varillas de bronce No tengo ¿Qué puedes hacer la varilla de bronce? ¿Se puede hacer aquí la varilla de bronce? No Mira Vamos a hacer esto ¿Vale? Esto Y entiendo que la varilla de bronce Que no ve una mierda La podríamos estar sacando De aquí ¿No? Palo de madera Vale Vamos a hacer esto Vale Quitamos esto Y vamos a hacer Retos de De bronce ¿No? Que serían estos Correcto Más que nada Porque necesito Una más ¿Y qué más hace falta? Solo una varilla Fragua Ruina Claro No tengo la fragua ¿No? Claro No tengo Vale Pues vamos a ir a por A ver Son las 4 de la tarde Tengo 300 energías Me voy a las minas A intentar Tiar recursos Espérate ¿Me voy a tirar? Hostia Que me mato ¡Hala! La vida ¡Hala! ¡Hala! Los tobillos Que si hay que hay daño Por caída Uy ¿Qué ha pasado? Lo que me faltaba Si ya me he quedado Sin vida No, que estoy a 98 de vida No me hagas esto ¿Este ahí? ¿Este quién es? Hola Bueno, esto es una sorpresa Pero dije que el cuerpo civil aparecería en cualquier momento Para rescatarme Pero no esperaba que enviara un individuo al azar Sin embargo Ya estás aquí Continúa con tu plan de extracción No me quejaré Tienes un plan, ¿verdad? Espera Que la presión de tu rostro tal vez no seas un salvador Sino un compañero de prisión Vaya, está bien Bueno, puedo unirte al club Y sentarte allí Mientras esperamos que aparezca la autoridad Vale Un momento Yo te conozco Tú eres parte del equipo de bañiles ¿Verdad? Vamos a mirar por ahí A ver si podemos usar algo para escapar Ya sea reliquia O cualquier otro objeto Vale Pónnosle Mira aquí Me acabo de pillar esto Eh... What? Un momento A ver un momento Porque acabo de perder toda la vida Tirándome de cabeza ¿Esto qué hace? Pick Eh... Calidad triunfal Excepcional Nivel de objeto 11 Nivel de objeto 11 Eficiente Fuerza de herramienta Esto tiene fuerza de herramienta 15 Vale, vamos a poner esto aquí Por favor Eh... A ver, a ver No, aquí Esto tiene radio de excavación Más 12 Wow Y este a ver Eh... Producción de excavación más 9 Producción de cantera más 6 ¿No tiene ruinas? Vale Entiendo que esto es mucho mejor Vale, pues bueno Quizás si pudiéramos instalar de un motor a esta máquina Con la suficiente propulsión Puede que nos hagas salir Por esta mujer del techo No obstante Son las maderas adecuadas ¿Vale? Que sí Déjame que investigue ¿Qué está haciendo? Yo me la cargo Enseguida Arreglado Espero que no haya... Que no me quieran dar una paliza Porque... Madera, piedra, metal y resto Esto te sirve, ¿no? Almito que me resulta poco elegante Utilizar estos componentes tan básicos No obstante Te recomiendo que recojas los materiales Calla, coño Pesado Joder Qué pesadilla de Dios Que sí Que sí, calla Que sí Vale Sí No Qué pesadilla de Dios No se nos callarán Bueno, nuestro objetivo está claro Menos mal que es el científico Podría construir algo para subir hacia la... No me hagas caer Que te calles, coño Empezado Vale, instalamos Me falta una Me falta una Esta ya al principio no la he visto Pues... A ver, recordad que me he pegado una hostia Que he perdido 1400 de vida Si esto llega a ser de combate Podemos decir que a lo mejor Había sido jodida la partida, ¿eh? Bueno, vamos a instalar esto No quiero gastar los 8 tornillos Anda Usar el entorno para reducir el espacio Entre la apertura y nosotros Es una idea brillante En cualquier caso Guardemos las celebraciones Para la superficie Tú primero Venga, ya hemos salido Por Dios No se ha caído ni bajo el agua Por fin Qué casualidad Que tú fueses caerte En la misma cueva que yo Esto es demasiado peligroso para ti ¿Qué hacías aquí? Ciencia Según los informes Caballo está cansado Según los informes de Curo Civil Dibujé Se deduje Que la prioridad de conseguir Una montura Ecuatorial en esta ruina Sería de 99,9 Por desgracia A pesar de mi explicación profunda Total Oye Fuerte ¿Qué tiene que ver la suerte? Estamos hablando de ciencia Céntrate ¿Quieres? No me gusta hablar con gente dispersa Caña Hacía sin querer Calla Pesado Ah Ah ¿Eres tú otra vez? Yuppie Trabajo Claro Fíjate Tuyas abandonadas Con mayor prioridad De un nivel inferior Una vez las encuentres Podrás usar la restauración de museo De cada Vale Perfecto Calla Espera No sé lo que es Pero Me bajo Esto A ver Aquí podemos ver Que tiene cada una A ver La 11 Pero bueno Vamos aquí Hay gente que no aguanto En este juego Pero al menos Me ha dado cosas Mientras que no pierda vida Vale Hemos recuperado toda la vida Chavales Dios bendiga Subir de level Vale Bueno Al menos Vamos a A ver Acabar este level No estaría mal Yo lo que quiero son Discos Para poder Seguir mejorándome El equipo Vale Tío Pues mira Los hemos hecho ya El level este Y no sé cuántos discos Tenemos Pero bastantes En verdad A ver Vamos a darle cuenta A la M Por inventario He pillado bastante cosillas Uy ¿Qué es esto? Microchips Uno de estos Que me da igual 13 Vale Estamos bien Estamos bien Al menos me ha quedado claro Que De una hostia Puedo morir Vale No, no, no Quiero decir nada Pero a lo mejor Me he caído Más de lo Más de lo que yo he pensado Porque yo me quedo aquí Vale Vale Voy a pillar esto Por favor Vale Perfecto Es que digo Me he tirado muy A lo loco Para abajo Vale Tenemos un punto De ¿Qué es esto? De recolección ¿No? Pues tiene un tiempo De recuperar dos puntos De energía ¿Vale? Mira Eh ¿Sí? ¿No? ¿Entonces? Ahora sí Vale Perfecto O sea En verdad Puedes caerte O hacer lo que quieras Aquí Pero bueno Iremos por aquí abajo ¿Puera? ¿Por dónde era realmente? ¿La bajada? ¿Era por aquí? No Pero podemos bajar Por aquí Entiendo Vale No sé dónde estamos Estoy mirando Tío Esto es súper Súper raro En verdad Estamos súper escondidos Aquí Escondidos Vale Se va por ahí Voy a implementar esto También Aquí hay algo Creo que también Vale Yo estoy pillando Estaño Estoy pillando También un poco de esto Pero realmente La salida creo que está Por aquí Vamos a ver Si no Por aquí Vale Perfecto Vale Pues yo creo que Nos vamos a quedar aquí Vamos a dar la M A dar la R Y salir de las ruinas Me he recuperado De la rotura De dos piernas Espera Yo creo que lo veo bien Hola corcel ¿Por qué estás aquí abajo? Creo que dice Que estaba cansado Porque justamente El tío Ha bajado Se ha tirado de cabeza Vale Quiero bajarme Del corcel Además no puedo correr Porque está cansado Que bien Creo que la única forma De poder hacer esto Es Meterme dentro De la casa Y salirme ¿Vale? Obviamente Quiero pillar esto ¿Qué me hacía falta aquí? Varilla de bronce A lo mejor aquí ya tengo Vale Pues no Bueno Pues no me queda otra Que A ver Que ver como mi gata Pasa Porque no ve ahora Amigos Estoy petado de cosas Vale Vamos a ver Auto rellenar Voy a darle al uno Dejamos cosas Cosas Las cosas A ver El de comida En verdad Bueno Esto Vamos a ordenar Podemos dejar Esto y esto No Esto es natural Esto de comida Vale Hay que verlo Porque a lo mejor Si que me sale más rentable Ahora Quitar los platos Que están cocinados Esto no está cocinado Vale Y ponerlo por separado Este vamos a poner Comida Cocinada Vale Y ya está Y tenemos esto Que me da salud Punto de salud Taza crítico Y salud Vale En principio Así estamos bien Aquí Vamos a hacer tabla de madera Que no sé si me hace falta Ah mira Si puedo hacer Aquí palos de cobre Voy a hacer uno Vale Es un minuto ¿Me puedo permitir Hacer uno? Creo que sí Vamos a ver Vale Estoy haciendo palos de cobre Cuando tengo Diez palos de cobre Perfecto Esto es la batidora Toma Eh Perfecto No se crean que ocupa poco espacio Esta mierda Vale Picadora Eh Podemos hacer tornillos Por fin Voy a hacer Voy a cargar esto Y voy a hacer Seis tornillos Aquí Vamos a poner ya ¿Qué era? La picadora No la picadora Ya la tenemos hecha Correcto El procesador Lo tenemos hecho No ¿Qué me falta? Entonces Esto está hecho Mesa de trabajo Esto está hecho Mesa de trabajo Refinadora Correcto Esto es lo que me faltaba Tornillos Tornillos de cobre Se están haciendo Los armar Venga Solo me faltan Los tornillos Y la hoja Ahí tengo Mesa de trabajo ¿Puedo hacerlo? Estos enganajes No, pero los enganajes Se hacían aquí ¿No? También Sí Vale Creo que lo suyo Va a ser Y esto no es coña En cancelar esto Y hacer Pasar con esto Creo que va a ser lo mejor Vale tíos Pues Si la llena Todo bien Este por ejemplo Podemos darle de comer Examinar Alimentar Champiñones Le gustan los champiñones Vale Un momento Me voy a comida ¿Cómo será? Abrir menú Funciones Marcar como favorito Dividir Dame tres Vale Por lo menos Le voy a dar de comer Al pobrecillo Vale Energía de tres Vale Ya está contento Pero igualmente Yo me voy a ir a dormir Esto podemos hacer Que creo que valía la pena Hacer esto A ver Uh Ah Esto es lo que se hace Con la salsa de troja Vale Perfecto Vale Vale Perfecto Tío Nos vamos a dormir Lo vamos a dejar por aquí Llevo una hora y pico Grabando También es verdad Que he estado para un rato Pero tío Lo dejamos por aquí Si os ha gustado Como siempre este capítulo Dale like Suscribir Comentar Adiós Adiós Tío Tío Gracias.